¡Suscríbete al canal! ¿Por qué crees que estamos aquí? ¡Suscríbete al canal! Les tenemos noticias. El reabastecimiento aéreo fue desviado a la bahía de Pike. ¡Cambio! Recibido. Informaremos al equipo de recuperación. Veamos si puedo llegar a esa entrega de suministros antes que esos soldados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Clara! ¿Adivina quién acaba de descubrir dónde se produce todo el café de Yara? No es broma, Dani. Ahí es donde el ejército obliga a los agricultores a entregar sus cosechas o a trabajar en los campos. Castillo se hace rico con las ganancias y la gente se muere de hambre. ¿Quieres detenerlo? Toma el combustible que alimenta a la fábrica. Y ya que estás ahí, acaba con la fábrica. ¡Gracias! ¡Me llevaré esto! ¡Debo tener cuidado! ¡Dios! ¡Lo vi! ¡Ahí! ¡A mi lado! ¡Dispararon! ¡Dispara a morir! ¡No me va! ¡Sí, carajo! ¡Hay muchas cosas buenas aquí! ¡A mi lado! ¡Suscríbete al canal! Podría ser de utilidad 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 ¡Aaah! ¡Y piña! Ustible Tengo más información para ti. ¿Qué me puedes decir? Dani, pusieron un puesto de control para buscar a parias prófugos. Destrúyelo antes de que vuelvan a capturar a alguien. Te lo agradezco. ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Bueno, si queremos que estos viejos guerrilleros ayuden a libertad, necesitamos el apoyo de Loki y de Lorenzo. Este es el plan. Desde que entonces se obsesionó con la medicina contra el cáncer y el viviro, es imposible encontrar suministros médicos para la clínica de Loki. Así que soborné a un piloto para que trajera materiales. Cuando lleguen, le diremos a Loki que son un regalo de libertad y ¡pum! Todos seremos amigos. Perfecto, ¿no? Bueno, sería perfecto si un hijo de puta no hubiera derribado mi helicóptero. Consigue esos suministros antes de que se los lleven, bebé tigre. Recuerda los tres principios de los guerrilleros. Siempre estamos en acción. Siempre alertas. Y siempre matamos al enemigo antes de que nos maten. ¿Quieres que Loki esté contenta? Trae esos suministros médicos. Tal vez pronto... Bebé tigre, ¿cómo te va con esos suministros médicos? Estoy en eso. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Porque mañana puede convertirse en ayer y entonces será demasiado tarde. Creo que ya es hora de tu siesta, Grandulol. ¿Por de ? Por de Que ¡Aquí se estrelló! ¿Qué detrás? Esto es muy fácil. ¡Que volá! ¿Quién eres? Somos la moral. Y el este es nuestra tierra. Nuestra tierra, nuestra medicina. ¿Practicaste ese discurso? Sí. Esto es propiedad de libertad. ¡Ah! ¡Libertad! Sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda. Hay que pelear contra Castillo juntos. Soy Honron. Segunda al mando. Tres, cuatro. Buen lanzamiento. Soy Dani. Dani Rojas. Ajá. Compañía. ¡Por ahí! ¡Helicóptero! A batear. ¡Acaje! ¡No, por aquí! ¡Apúrate! ¡Es que te vas localizado por el sur! ¡Lo tengo! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡El enemigo está acá por el norte! ¡Hay que eliminarlos! ¡No se rindan! ¡Estamos cerca! ¡Vamos! ¡Sin parar! ¡Tienen soldados por el oeste! ¡Etenido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy a cubrirme! ¡Vamos! 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 ¡Cierra! ¡Vamos! ¡Viene por el oeste! ¡Gran error! ¡Vamos! 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 ¡Por ahí! ¡Ven movilando! ¡Ven movilando! ¡Veola! ¡Ven! ¡Ven! ¡Fuera, patrón! ¡Adiós, muero! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Granada, granada! ¡No superan el número! ¡Fuego! ¡Fuego! Parece que todo está despejado. ¡Adelante! Tienes talento, Libertad. Pero Yelena necesita suministros. Ayer y dos. ¿Yelena es tu jefa? Sí. Me va a patear el trasero si no vuelvo con algo. Clara pateará el mío si no le llevo esto a las leyendas. ¿Libertad quiere a las leyendas del 67? Todos creen que están muertos. No, aún están vivos. Y la moral cree que son unos mentirosos. Pero yo estudié historia. Pagaron con sangre la tumba del padre de Antón. Hagamos algo. Dame esos suministros y te presentaré. ¡Ay, coño! Yelena me matará. Pero al menos voy a conocer a las leyendas. Dani, consigue un helicóptero. Y hablaremos de los suministros. Bienvenido a la moral. Libertad. Lo que sea. Chicharrón, vuelve aquí. Dani, ¿cierto? ¿Quieres un helicóptero? No llegarás muy lejos mientras ese maldito cañón antiaéreo siga aquí. ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Un helicóptero! ¡Suscríbete! Oye, Dani, somos presa fácil aquí afuera. Trae el helicóptero para que nos larguemos de aquí. Calma. Estoy en eso. ¿Y si no quieres terminar como el otro helicóptero? Vuela abajo. Los cañones antiaéreos son una mierda. ¡Suscríbete! Necesitan ayuda. ¡Dispérsel! ¡No te levantes! ¡Ahí está! ¡Adiós! ¿Quién dispara? ¡Bajando! ¡Tienes nuevo! ¡Venga, cojón! ¡La vista es del tiempo! ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Ale! 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 ¡Vámonos! ¡Espérate! ¡Ya nos asustamos! ¡Ya nos asustamos! ¡Ya nos asustamos! ¿Qué es eso? ¡Narotada! 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 ¿Qué? Debo tener cuidado. ¡Lo vi! ¡Hay desvio! ¡Es un... es... 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 ¡Un... es... 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 ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pinquirdo de couvent! ¡Jack, ten cuidado! Un helicóptero enemigo, avanza por la zona cercana. ¡Asegúrate de no estar debajo de él! ¡Cru Ricky! ¡Vamos! 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 ¿Alguien abrirá eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos ahí! ¡Maten a todos! ¡Recibijo! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¡Moviendo a mi! ¡Moviendo a tu espalda, Gani! ¡Ya enviaron refuerzos a tu posición! ¡Mierda! 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 ¡Te veo, Honron! ¡Repinga! ¡Todos los soldados de Yara pueden verte! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Dani! ¡Tienes los suministros! ¡P'a la pinga! ¡Tigre! ¡Puño de la revolución! ¡Necesito un autógrafo! ¿Cómo se llama, señorita? Honron. ¿Eh? Estoy con la moral. ¿La moral? ¡Terroristas! Honron, él es Loren. Ya sé quién es. Creo que la palabra adecuada es guerrilleros. No son guerrilleros. Son una pandilla. Al menos no nos escondemos mientras el mundo se hace mierda. ¿No has visto lo que pasa ahí? Ve, mira un edificio de vio vida. Te reto. Las leyendas no obedecen a los anarquistas. ¿Me entiendes? ¡Basta, Lorenzo! ¡No! ¿Sabes qué? ¡Al diablo! La moral se queda con los suministros. Esta es nuestra revolución, no la suya. Hoy un granjero quedó en medio de un fuego cruzado. Le dieron en el estómago. Sin esto no podrá sobrevivir. Lucky Mama. Muchas de las balas que saco son de la moral. Hay una diferencia entre jugar con armas y luchar en la revolución. Tigre. Sí. Saben dar sermones. Si los abuelos quieren vivir en su museo, allá ellos. ¿A quién le importa? Quizá me lleve unos recuerdos. Llámame cuando puedas. Oiga, Lucky. Vine por mis analgésicos. Ya pasaron dos semanas. Ya no los necesitas. Pero aún me duele mucho. Pues aguántate. No tendré a un drogadicto en mi campamento. Debemos racionar las pastillas para todos. Pero vi que Danny y Honron trajeron un gran cargamento. Seguro que hay suficientes para todos. Escucha, tu herida estuvo horrible y la cirugía fue larga. Pero como tu doctora y como tu amiga, no te daré más analgésicos. Bien. Lo siento. Es solo que a veces ni siquiera puedo dormir. Lo sé. Pero está sanando bien. Te lo mejorará. Te lo prometo. Creo que llegué a pedirle algo de ron. Puede que me ayude a dormir. No tomes demasiado. Esa cosa diluye la sangre. Ya pasamos de lo tiempo. No vengas arrastrándote a mí si te hieren. ¿Qué coño? ¿Que no eres doctora? Lo soy. Pero te estás aprovechando del corazón del tigre. Eso no me gusta. No te conozco. No te conozco, lo si te rígono. ¡Estás bien! no te conozco. ¡Gracias! ¿Vale la pena visitar Barriga? Sí, la gente es muy amable. O al menos no era la última vez que fui. ¿Y eso cuándo fue? En 1996. Vivo en el este, pero no visito cada centímetro a diario. A esos guerrilleros les vendría bien un poco de apoyo. ¡Ayúdame! ¡Ahí, alerta! ¡Ayúdame! 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 Dulce ¡Ayúdame! Slap Slap Cerrada por dentro No tiene suficiente potencia Carajo Hora de buscar otro interruptor Carajo Carajo No me mates, muchacho Carajo 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 No es mal, Botín. Siempre es bueno tener a la gente de nuestro lado. Eso. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.